Estudios publicados en Inglaterra por el Instituto de Investigación en Alimentos en Reino Unido demuestran que relativamente bajas cantidades de vegetales crucíferos en la dieta, como el brócoli, coliflor y repollo, unas pocas raciones por semana, puede reducir el riesgo de cáncer de próstata y el riesgo de que el cáncer localizado se vuelva más agresivo. Esta actividad anticancerígena también actúa contra el cáncer de mama, pulmón y colon. Según este estudio el brócoli activa genes que previenen el desarrollo de los tumores y desactiva otros genes que promueven la expansión del tumor. El brócoli también se recomienda en los casos de fibromialgia y lesiones por virus del papiloma humano. Por otro lado, un equipo de científicos de la Universidad de Warwick, en Inglaterra, han concluido que ingerir brócoli puede revertir los daños cardiovasculares que ocasiona la diabetes en los pacientes. Los científicos de Warwick observaron que un componente de este vegetal, llamado sulforano activa una proteína en el cuerpo llamada NRF II, que protege las células y los tejidos gracias a las enzimas antioxidantes. De esta forma, las enzimas protegen los vasos sanguíneos y reducen en gran medida las moléculas causantes de los daños cardiovasculares, lo que disminuye el riesgo de dolencias. De hecho, ya se había relacionado al brócoli y sus propiedades con la disminución del riesgo de sufrir infartos o derrames cerebrales, aunque no de una forma tan precisa como a la que han llegado en Warwick y que han plasmado en la revista Diabetes. Frente a estos beneficios que nos da el brócoli, no hay que dudar ni siquiera un segundo en consumirlos, ya que incorporando una cantidad apropiada de brócoli en nuestra dieta, obtendremos innumerables nutrientes. Si te gustó la información que acabo de compartir contigo y te es de utilidad, te pido un favor que hagas clic en me gusta, y deja un comentario gracias no olvides suscribirte.